Para hablar de los subsidios, está en plena discusión las quejas de Capital Federal, también la visión positiva de gobernadores del resto del país acerca de esta redistribución. Está en línea el Secretario de Transporte de la Nación, el doctor Diego Giuliano, para hablar de este tema. Diego, buen día. Gustavo te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Gustavo. Un gusto grande comunicarme con ustedes. Igualmente. Bueno, ya se ha dicho, autoridades aquí de la provincia, del municipio, que este subsidio que recibirá Rosario, como tantas ciudades, no servirá para bajar el precio del boleto. Pero entonces, Diego, estos 1.300 millones de pesos que recibirán el primer trimestre Rosario, ¿a qué se aplicarán? ¿Cómo beneficiará el tema del transporte público de pasajeros? ¿Qué crees vos? Bueno, a nosotros, Gustavo, lo que nos corresponde es justamente el subsidio, que es un aporte que hace el Estado Nacional al sistema de transporte urbano de pasajeros de toda la Argentina. Sí. Y cuando llegamos al gobierno lo encontramos en prácticamente cero. El gobierno nacional lo triplicó y ahora, a pesar de que no tenemos presupuesto aprobado, porque ustedes saben que el aumento del subsidio al transporte urbano de pasajeros era de un 70% en la propuesta que hacía el presidente Fernández. De todas maneras, a pesar de ese rechazo que hemos tenido en la Cámara de Diputados, el objetivo ha sido ir ampliando, ensanchando la participación del Estado Nacional en justamente el apoyo del transporte urbano de pasajeros de todo el interior del país. Luego, la administración de esos recursos los hace cada jurisdicción, cada municipio, cada provincia, en base a sus kilómetros recorridos, la eficiencia de su transporte, los costos, pero lo que hemos hecho nosotros, y esto quiero realmente valorarlo, lo que hemos hecho nosotros y lo que han hecho cada jurisdicción, es trabajar juntos para mejorar este servicio que llegue al usuario. Por eso hemos aumentado en este primer trimestre, en relación al primer trimestre del año pasado, el 60% de los recursos que le vamos a otorgar a las provincias y a los municipios de la Argentina para el transporte urbano de pasajeros. Diego, se están haciendo análisis sobre los subsidios recibidos en Capital Federal, en el resto del país. Buenos Aires, desde el 2018 al 2021, crecieron más de un 300% los subsidios, mientras que el interior del país, apenas un 54%. Esta política de redistribuir, de ser más equitativo, ¿continuará en el futuro? ¿Van a seguir profundizando este reparto de subsidios? Bueno, el dato tal cual usted lo plantea no está en nuestras manos, pero de todas maneras sí es muy interesante plantear algo que hace muchos años que se viene hablando y que no se llevaba adelante. Es decir, no se avanzó nunca en este tema como lo estamos haciendo ahora, y lo estamos haciendo porque entendemos, y porque en mi caso yo soy de Rosario, la subsecretaria mía de Transporte es de Córdoba, es decir, nosotros conocemos cómo funciona el transporte en el interior del país, los problemas que tiene, las dificultades que ha padecido sobre todo en la pandemia, y lo que hemos hecho es primero triplicar lo que estaba en cero, con lo cual es más del 300%, y luego aumentar un 60% sobre eso. Y además, y esto quiero dejarlo claro, estamos trabajando en dos direcciones, Gustavo. Estamos también traspasando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las 32 líneas que quedaron enganchadas en el subsidio nacional cuando en aquella negociación que se hizo con el Fondo Monetario tuvimos el consenso o el pacto fiscal que se denominó, por el cual el subsidio del interior estaba prácticamente en cero. Así que, por un lado, esta discusión sobre la devolución de las líneas de la Ciudad de Buenos Aires que insumen 14.600 millones a la Argentina el año pasado, si bien la Ciudad de Buenos Aires pone una parte 44%, el resto lo ponen todos los argentinos, y por otra parte, trabajando en el aumento del 60% sobre el subsidio del interior. Bien. Diego, ya que estamos cerca del final, le pido una breve síntesis sobre el tema Tarjeta SUBE, que se demora su aplicación aquí en Rosario. ¿Qué puede decirle a los rosarinos? La Tarjeta SUBE ha tenido una relación con Rosario y con otras ciudades argentinas que ha sido, bueno, en algunos momentos se la acepta, en algún momento no se la había aceptado como tal, pero mire, lo importante es lo que va a pasar ahora. Bueno, nosotros estamos trabajando con el Consejo Municipal de Rosario y concejales que están muy ocupados del tema, y además, obviamente, con el Intendente Hapkin, intentando hacer realidad esto que no lo es, no lo era, y que tiene que ver con la Tarjeta SUBE en la Ciudad de Rosario. ¿Para qué? Para que los beneficios sociales que la SUBE tiene, que son el 55% de descuento para jubilados, pensionados, excombatientes de mal vida, trabajadores o trabajadoras domésticas, para que ese descuento, más el descuento del transbordo, que es algo que subsidia al Estado Nacional a los que tienen SUBE, pueda ser también aplicado en Rosario. Así que estamos trabajando en eso con el municipio, lo vamos a profundizar en este tiempo. Para nosotros es muy importante la Tarjeta SUBE, porque permite también darle trazabilidad, darle transparencia al subsidio que otorga la Nación. Porque a través de la SUBE uno llega directamente al usuario, a la pasajera, al pasajero del transporte urbano, porque uno llega a un subsidio directo, porque sabemos la cantidad de pasajeros, sabemos los kilómetros recorridos, la cantidad de vehículos, la flota, a las personas que trabajan en el sistema de transporte. Entonces, vamos a trabajar juntos con el municipio y con el gobernador Perotti, para que la SUBE pueda llevarse a la ciudad de Rosario y a las otras ciudades del país. Vamos por la ciudad número 45, Gustavo, en toda la Argentina. Diego, como siempre, muchas gracias por prestarse a este diálogo. Estamos en contacto. Siempre es un gusto hablar con ustedes y un saludo a todos.